Conmigo el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez Rodríguez. Antes, Saúl, enviarle ese sentido pésame a Antonio Vargas, miembro de tu equipo, que falle, que tuyo padre, pues, esa gran gloria del folclor nacional falleció hoy. Bienvenido, Saúl Méndez. Muy buenos días a todos. Fernando, el equipo de la hora, quien nos ve, y pues sin duda, nuestra condolencia a la familia Vargas, que hoy, pues, ha perdido a un baluarte de la misma, como padre, como hermano, como hijo. Me refiero al jilguero de la miel, conocido entonces en el mundo popular del folclor panameño. Y pues sin duda, nuestra condolencia a nuestro compañero, amigo y hermano, Antonio Vargas Jr. y a toda su familia. Con relación a lo planteado, Fernando, debo decir lo siguiente. Hace ya tres semanas, con esta, que se anunció la reapertura de proyectos en el área de Herrera, Los Santos y Cocle. En un balance que hacemos de la directiva de Suntra, obviamente vía digital, debemos informar que son muy pocas las obras que se han reaperturado en estas áreas. Y con relación a las obras del Estado, que ya hace más de mes y medio, casi dos, habló de reaperturar, pues esas obras, en efecto, no más de 14 se han reaperturado. Y entre todas ellas no llegan a 700 trabajadores, incluso ya obras que empiezan a avanzar y que empiezan a darse por terminada la relación de trabajo, en algunos casos. Y de estas obras que están funcionando, voy a mencionar varios proyectos donde hubo problemas. Por ejemplo, el hospital de Puerto Armuelle, que se está construyendo, en estos momentos está cerrado porque aproximadamente entre 7 y 15 personas dieron positivo de COVID y eso obligó a cerrar nuevamente el proyecto. Es decir, que aquí estamos frente a una situación realmente compleja. Los nombres de los proyectos que escuché hablar del Estado y que ayer veía que algunos medios destacaban. Son los mismos proyectos que ya se dijo que se iba a reaperturar. Entonces no hay realmente una claridad en torno a este problema. Voy a mencionar alguno solo por dejar claro lo que estoy diciendo. El proyecto del Puente Binacional, que se construye en Boca del Toro, solamente en Cizaola, ese proyecto se reaperturó hace más de dos meses y medio. Para mencionar un ejemplo. Pero lo cierto, Saúl, es que si alguien sabe de bioseguridad antes del trabajo, yo creo que son ustedes los trabajadores de la construcción, porque están jugando mucho con su vida, si no están siguiendo esos procedimientos. Fíjate, esta es otra gran complicación la que hay. Primero, el desastre, cómo se ha manejado el tema por parte de las autoridades en función tanto de lo concerniente a la pandemia en materia de salud, como el problema socioeconómico generado a la familia panameña por no tener los ingresos requeridos necesarios para la subsistencia. En esta mezcla de estos dos elementos, no se está jugando solo con la vida de los trabajadores de la construcción, sino con la vida del pueblo panameño. Por algo, hoy ya somos más de 76 mil personas contagiadas y más de 1.700 personas fallecidas por el COVID registradas. Asumamos que eso es un subregistro, porque la verdad es que la atención, las denuncias que hay, el no darle seguimiento a la gente, no llamarle, no medicarle la trazabilidad, que realmente ha sido una situación que no se ha dado y los números hablan por sí solos. Los primeros 77 días, los números indicaban una cierta estabilidad en función de este problema, pero de los próximos 77 días, obviamente esto ha sido un desastre total en función de la cantidad de gente que se ha contagiado y de la cantidad de personas que han fallecido. Pero, ¿cuál es el tema en función de esta situación? El problema no solo es el centro de trabajo. Claro. El centro de trabajo, uno de los problemas que hay que adecuar a efecto de que los trabajadores puedan llegar allí a elaborar en el caso en el que se están reaperturando. Pero el sistema de transporte público, por ejemplo, que es un alto, a mi entender, un alto componente de contagios, porque no hay un sistema público adecuado para que la gente se transporte. Y lo otro que yo creo que debo decir en función de esta situación, es todo lo concerniente al problema que tenemos los panameños con esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que, a pesar que se sostiene una especie de cuarentena, se utiliza el nombre cuarentena porque quizás es lo más popular, de una serie de restricciones de movilidad de las personas y demás, al no estar acompañado adecuadamente con una fórmula de atender el problema sanitario y de igual forma de no proveer a la población panameña lo requerido mínimo para la subsistencia, esas tres llaves nos llevan al momento en el que estamos. Ahora, con el tema de reapertura de proyectos que se han mencionado, incluso proyectos de obras privadas, los mencionados son obras que están por culminar, es decir, están altamente avanzados su desarrollo. Así que el impacto en materia de trabajo va a ser muy poco allí también. Ustedes, que son gente que conoce este negocio, a mí me han dicho que es más difícil reiniciar un proyecto de construcción que empezarlo. ¿Este retraso qué va a provocar? Generalmente sí es una situación. Por ejemplo, pongamos el proyecto de cuatro carriles que está aquí entre Arraiján y Chorrera. Hay una cantidad de áreas que hay que empezar a arrancar, que hay que empezar a darle mantenimiento. Las brujas hay que revisarlas todas. Es decir, hay que ver los daños, el impacto producto del invierno, lo que llamamos nosotros en Panamá invierno, o la estación lluviosa en la misma obra. Es decir, definitivamente que eso requiere un tiempo de adecuación de los equipos y demás, pero fundamentalmente, producto del problema que estamos teniendo sanitario, también requiere las readecuaciones necesarias para el tema de la seguridad. Y aquí no, eso no está uniforme. Puedo mencionar obras, obras como la del ramal, el metro que va hacia el aeropuerto. Esa obra ya arrancó hace como tres semanas más o menos. La mencionaron en medio de esto nuevamente. Pero allí, por ejemplo, para que los trabajadores ingresen a la obra, se le hace todo tipo de examen, incluyendo los hisopados. Hay unos controles excelentes, por lo que hemos estado informados de quienes son responsables nuestros del proyecto. Pero hay otros lugares donde no se hace nada de esto. La gente llega, no se le hace hisopado, no se le hace nada, no se sabe en qué condiciones están. Entonces, obviamente, se producen los contagios. Entonces, en esto no se está haciendo riguroso tampoco. Por eso es que es una mezcla de muchas cosas que pueden, sin duda, poner en riesgo la vida de los trabajadores. Bueno, vamos a ver cómo empieza esto, Saúl. Y, bueno, hoy piqueteo frente al Ministerio de Trabajo por parte de Suntra. Bueno, guardando las medidas de seguridad. Tenemos un piqueteo de Conus y Conus. Es decir, la central está adelante una posición con relación a las reformas. ¿Qué está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo? Están ocurriendo cosas como esta. Los sindicatos, por ejemplo, de Copa han solicitado al Ministerio de Trabajo las copias autenticadas, incluso los oficios donde se autorizó la suspensión temporal de los contratos de trabajo de los trabajadores de Copa. Y el Ministerio se niega a entregar esa información, lo cual es su obligación, además, desde el punto de vista legal y constitucional. Resulta ser que los trabajadores que necesitan ser asistidos en audiencias de conciliación por representantes sindicales, no se les permite entrar a los representantes sindicales y dejan al trabajador con el abogado de la empresa en indefensión. Está resultando, por ejemplo, en materia de la construcción, esto lo he dicho varias veces, a la señora Ministra del Trabajo, Dori Zapata, nosotros le enviamos unas notas desde el 27 de mayo solicitando que ella convocase una reunión con los empresarios de la Capa. Hasta hoy, hasta hoy, esa reunión no ha sido convocada. A pesar de haber sido enviada, a pesar que yo tuve quizás hace tres o cuatro semanas un contacto directo con la señora Ministra y le planteé el tema, dice que iba a llamar la reunión y hasta ahora no la ha llamado. Entonces, las inspecciones que se solicitan, es decir, lo que el Ministerio del Trabajo está obligado a hacer no lo está haciendo. No solo es el problema de que los trabajadores están abandonados en su casa sin recursos y con la ayuda poca que llega del Vale Digital al que le llega, sino que además el Ministerio no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, obviamente, ese es un problema que debe ser atendido conforme a lo que dispone la ley y por eso vamos al Ministerio en el día de hoy. Se le envió una nota a la Ministra pidiéndole una reunión y hay una delegación de CONUSI que pretende sentarse con los funcionarios del Ministerio del Trabajo, sea la Ministra, o sea, quien ella decide, a efecto de discutir estos problemas, porque no puede ser que ahora la ley, de facto, la están ignorando también las autoridades. Así que hay todos estos problemas que se están presentando en el Ministerio del Trabajo. Bueno, gracias. Y vamos a ver cómo procede esa reapertura del lunes.